Caballero, pero que viva el barrio Caballero, la pasión ¿Cómo están amigos y amigas? Bruno Mora en esta oportunidad En esta oportunidad, contento de participar del programa La Pasión por el Fútbol Sobre todo por la entrevista que vamos a tener con un gran jugador de clubes peruanos, de la selección peruana, goleador y bueno, que ahora está ejerciendo la actividad de la dirección técnica justamente estamos en el Campolo de La Perla debo decir, y seguramente lo están viendo ahora las tomas es un estadio que me parece la municipalidad de La Perla y estamos viendo a los muchachos del Sport Boys el amigo Paul Comínges es el segundo año que maneja este equipo y ya hemos quedado, por ahí lo pueden ver, está con su comando técnico hemos coordinado para con mayor tranquilidad hacer la entrevista personal desde la tranquilidad de su hogar esto lo haremos seguramente por la tarde y ustedes lo verán a través de la señal de TV Universo televisión con señal mundial para gente de experiencia y con el espíritu joven como es usted gracias amigos, Bruno Mora como les comentaba estamos, bueno, estoy muy contento en esta oportunidad de acompañarlos a través del programa Pasión por el Fútbol hemos tenido unas grabaciones bastante alegres, profesionales entrenamientos del equipo del Sport Boys hemos visto las instalaciones en las cuales se desarrollan a mi entender bastante buenas hemos visto que unos chicos, dos o tres están también haciendo ejercicios en el gimnasio y todo esto bajo la tutela, bajo la dirección de un personaje del fútbol dándonos a gozar su fútbol estoy hablando del señor que ha jugado por la selección ha jugado en el extranjero a mi me gusta mucho que haya debutado en universitario ustedes ya me conocen el señor Paul Comíjes a quien tengo a mi lado ¿qué tal, Bruno? ¿cómo estás? un saludo para por los amigos que nos siguen vía vía internet y bueno dispuesto acá a contestar cualquier pregunta cualquier inquietud bueno, en realidad nosotros seguimos un tanto lo que son los correos y las colonias nos ven mucho nos ven mucho en España en Madrid nos ven mucho en Estados Unidos la gente de Paterson por ejemplo y nos ven también en Grecia Grecia fue uno de los lugares que gozaron de tu fútbol ¿es correcto? sí, sí, es correcto bueno, aprovecho y me dar un saludo a toda la gente peruana que anda por el mundo y que le gusta el fútbol y que sigue en este programa sí, yo en Grecia jugué cerca de tres años en distintas ciudades tengo lindos recuerdos fui como bastante joven para allá pero tengo gratos recuerdos tanto así que espero un momento poder regresar por allá mira, mira que interesante lo que mencionas fuiste bastante joven sabemos de muchos jóvenes el día de hoy el día de ayer que con condiciones han viajado al exterior pero caramba no sé si no les gustó no soportaron y se regresaron rápidamente en tu caso nos mencionas que has tenido varias temporadas por ahí sí, pero quiero decir también esto es un tema que siempre lo converso cuando yo te decía que fui joven te decía que no es una situación simple sí es fácil decir los jugadores se van y se regresan no es simple ir a una yo era un tanto todavía uno a los 20 años no tiene la madurez necesaria más el idioma más un montón de ciertas cosas que por supuesto tienes la responsabilidad de de irlas sobrepasando no quiere decir que eso sea simple y lamentablemente pues no nadie está preparado para cosas tan fuertes a tan temprana edad no, algunos superan un momento más largo y otros no pero sí para ser justos si no quiero defender lo indefendible no es simple no es simple todos los 18 19 años irte a Europa donde no dominas el idioma donde comienzas a ganar un dinero que no percibías acá donde comienzas a ganar más dinero que tus propios padres incluso entonces no es simple manejar eso no, no yo siento que a veces se juzga mucho al jugador y si no quiero dejar de mencionar que pues hay que estar en ese pellejo también que es difícil seguramente todos los profesionales diversas ramas pues cuando emigran se encuentran con con barreras quizás no tanto profesionales porque nuestros peloteros nuestros futbolistas son buenos sí claro un poco lo que me refiero es que no es lo mismo en otro ámbito tener una carrera de 5 años y irte a los 25 años con una carrera y ir a pelear una posición con cualquiera en otro país digamos abogado ingeniero lo que sea pero en el fútbol a los 18 19 años no has pasado todo eso te reitero no quiero yo defenderlo lo indefendible porque hay casos y casos pero no es lo mismo no se puede créeme que no se puede comparar otro fútbol otra casa de entrenamiento otra comida otra es totalmente distinto no estoy diciendo que es imposible sino que el que no está en ese pellejo le quiero decir que no es una cosa simple no es tan simple como parece a ver dejemos por el momento ese tema que luego te lo volveré a tocar estamos con el señor Paul Comínges en la cancha como jugador como jugador reitero con mucho agrado sé de que debutaste en universitario que otros colores defendiste bueno yo en Perú he jugado por por los tres grandes digamos Uva, Alianza, Cristal acá en Lima también he jugado por la Universidad de San Martín en provincia en el sur he jugado en el Cienciano de Cusco en el Medgar de Arequipa en Atlético Universidad de Arequipa estudiantes de de medicina de Ica por la selva he jugado en el CNI poco al norte en Chimbote he jugado por el José Galvez es decir alguno más se me pasa por ahí y en el extranjero bueno como ya dije Grecia he jugado en Venezuela he jugado en El Salvador Es decir tu vida futbolística pues ha sido extensa variada y como tú mismo dices pues en cada lugar hay diferentes estrategias cada entrenador tiene otro pero sin embargo hay algo que resaltar me he enterado de que el número de goles que llevas en estos años en tu récord de jugador pues sin llamarte goleador porque sé que es un término que no se ajusta a tu posición a lo que tú haces has marcado tú dínoslo si he marcado en mi carrera bueno casi he llegado a marcar unos 200 goles que tampoco no es no es una cuestión simple no entonces hay un tema del que digamos cuando he sido jugador no digamos no lo tocaba mucho pero hoy que ya no juego si lo puedo si lo puedo tocar que es el que dio 8 goles en todos lados pero te he nombrado no sé si más de 10 equipos seguro no es simple estar cambiando de equipo si tú has hecho un gol en un equipo te deberías haber quedado en ese equipo ¿y cuál era la motivación entonces? la motivación bueno a mí que me encanta el fútbol para mí la motivación era seguir jugando lo que no entendía era cómo es que hacía goles salía goleador de mi equipo y el otro año me tenía que ir a otro equipo a otra provincia a mover a la familia reitero no se come igual en el frío del Cusco o no se vive igual en el frío del Cusco que en el calor de Iquitos o en Lima entonces muy grato he hecho goles en todos lados he sido feliz jugando al fútbol y gracias a Dios que soy jugador de fútbol o que he sido jugador de fútbol pero muy feliz lamentablemente por todos esos cambios no le he pasado yo siempre he pensado de que si hubiera podido ofensarme en un lugar seguramente hubiera sido hubiera estado más contento y más contento seguramente hubiera rendido mejor bueno les comento sin dar dirección en el gmail de referencia que estamos ahora en el hogar de Paul una de las zonas más bonitas de Lima y en su departamento en su casa y ya afianzado a ver antes de entrar al tema de Paul mirando la cancha el increíble ha sido un apodo que tú manejabas que aceptaste quien te lo puso ¿cómo funciona eso? bueno eso es un poco la la prensa conforme pasan los años van la prensa yo tengo clara una cosa necesita vender productos fútbol dentro de esa venta yo siempre que sea con respeto no me parece yo sé que es parte del del negocio pero tú siempre tú a la prensa no le has dado mucho vamos a decir aparte de tus grandes performances de tus goles pues esta prensa amarilla de espectáculos nunca le diste el motivo siempre 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 te has mantenido como un jugador profesional sí siento que en ese aspecto digamos he podido ser yo mismo y ahí sí volviendo al tema un poco de una otra manera así ahí sí es donde yo creo que el profesional sea futbolista o sea la profesión que quiera elegir pues tiene que portarse como tal entonces yo he intentado te dije me encanta el fútbol desde muy niño es algo que yo quería hacer es un sueño cumplido para mí haber sido futbolista y ahora ser entrenador entonces por respeto a ese cariño esa pasión ese amor es que he intentado comportarme como como creo yo lo debe hacer el que se dedica al fútbol correcto ya tocaste el hablar entrenador pero quiero hacer juntar lo que nos mencionabas de cambiar de ubicación me refiero de una ciudad a otra de un país a otro tienes ya mucho tiempo con con el hogar con la esposa sí sí bueno la que soy mi esposa fue mi novia antes fue mi enamorada no sé no conocemos desde que yo tenía 15 años así que es toda una vida ¿no? y hoy tenemos tres hijos juntos eso tiene mucho que ver con lo que hoy con lo que con lo que hoy yo yo pueda hacer ¿no? vamos vamos a estuvimos hoy día ustedes están viendo imágenes estuvimos presentes en los entrenamientos en el entrenamiento el Sport Boys manejas un cuerpo técnico sí claro un equipo del Boys lo vi bastante jóvenes bien puestos lo tienes bastante bien organizado por ahí he escuchado unos dejo medio ches medio argentinos sí a ver háblanos ¿cuál es la diferencia de donde estás ahora en la cancha de cuando estabas adentro? sí primero en cuanto al tema del cuerpo técnico yo soy un convencido de que de que sin las personas que me acompañan yo no no podría digamos tener esta poquita buena imagen que tengo porque recién empiezo a ser entrenador eso es gracias por supuesto que a los jugadores también pero gracias a todo el cuerpo técnico de auxiliar que me ayuda desde el desde el utilero que tiene que aguantarme alcanzar unas zapatillas u otras o no sé o cambiarme de polo o aguantar que yo grite o no hasta mi preparado físico como tú lo has dicho pues es argentino gracias a Dios tengo un buen equipo de de trabajo así que estoy muy contento con ese tema y después si dirigir pues es distinto básicamente digo yo lo comentaba antes porque cuando uno es jugador no acaba el entrenamiento y se acabó por lo último te vas a tu casa pensando si hiciste un bueno o un mal entrenamiento a las dos horas se terminó listo después tienes cosas por qué preocuparte cuando eres entrenador tienes que preocuparte por los 27 28 jugadores que me toca tener y ver qué están pensando cómo resultaron cómo vendrán mañana si uno tiene problemas con la novia o si no le pagaron o si están todos bien o si la práctica salió bien o qué estrategia vas a usar el domingo o qué fallaste el domingo pasado y al día siguiente tú has pensado todo eso y el jugador no tiene por qué saberlo tampoco ni enterado él solamente está pensando en el tema individual y si no ha jugado está molesto y el que ha jugado está contento y hay que hay que lidiar con todo eso los resultados de tu equipo del Bois están dentro de lo esperado dentro de la expectativa sí hay que decir y espero y creo no estar ofendiendo a nadie con esto Bois es un club en una mala situación económica no de ahora del 2015 Bois es un club quebrado desde hace muchos años tiene muchas deudas esta nueva administración está intentando por todos los medios este año poder conseguir un objetivo y debemos tener el presupuesto más bajo de toda la segunda división somos el equipo que menos invierte porque no tiene porque no tiene dinero eso no quiere decir que no vamos a pelear por el campeonato o que no trabajemos ordenadamente como me lo comentabas tú que seamos pobres por decirlo de alguna manera o que tengamos poca plata poco presupuesto no quiere decir yo creo que Bois por por lo que significa por la tradición de su camiseta tiene que pelear el campeonato yo solo sabía antes de venir a Bois yo no voy a poner el pretexto no, no tenemos plata para contratar o no, no nos pagan yo sé a qué me metí y yo sí estoy convencido que Bois tiene plantel para pelear el campeonato ojalá que todo lo otro que no es lo futbolístico vaya de la mano para que para que Bois pueda pueda mantenerse en ese objetivo nosotros tenemos bastante relación bueno digo hemos tratado con jugadores al igual que tú gente con experiencia que tienen un gran cariño por el Bois llámese por ejemplo últimamente el Conejo Rebocio con Puchungo Yáñez aquí está también cerca este la Rosa sobre todo el señor Julio Meléndez que también internacional sí es un club del cual estoy orgulloso de estar la verdad pues tiene tiene historia aunque parezca seguramente tonto decirlo pero jugar con esa presión digamos a mí me me agrada lamentablemente a veces son insultos y lo lamento porque a nadie le gusta que lo insulten pero no pero en tu puesto siempre en tu puesto de jugador siempre ha sido de ataque de presión constante entonces yo necesito eso también entonces el equipo está preparando preparándose para eso ahora lo que sí tiene que entender el hincha de Bois pues es que esto no es cuestión de solo los que juegan mientras todos estemos juntos seguramente va a ser o sea y me refiero a los hinchas los directivos y todos apoyen desde su lado va a ser más fácil que Bois consiga el objetivo ya te digo yo estuve observando ahora el orden porque existe realmente una organización una gente atenta a los gargues de jugadores al control y tal muy bien uniformados gente haciendo pesas en el gimnasio tú como entrenador a ver ya mirando no mirando el futuro sí un poco pero estabas también también suena mucha gente pero estabas boceado como asistente de de Gareca en la selección incluso hace el año pasado un poco más para muchos era prácticamente yo el técnico de la U en todas las portadas de periódico incluso salían que yo había hablado con la U esto de la y al final no fue esto de la selección también tuvo mucha repercusión había gente que me llamaba y me aseguraba que yo ya era el asistente de Gareca no voy a negar que uno como cualquier trabajador motiva motiva como reconocimiento a tu trabajo tampoco voy a negar que tenía un conflicto en la cabeza porque este porque este plantel del boys digamos lo he armado yo cada uno de los jugadores ha sido escogido por mí tengo un compromiso con ellos tengo un compromiso conmigo mismo sobre lo que me he trazado este año entonces estaba ahí tenía un poco de dudas si es que me ofrecían el cargo de asistente bueno al final no me lo ofrecieron es cierto que me junté con el profesor Gareca me junté con Juan Carlos Solitas conversamos intercambiamos puntos de vista al cual yo agradezco que me hayan tenido como alguna opción pero bueno finalmente nunca me ofrecieron el cargo y bueno no no tuve que escoger nada así que me he sido un porbois contento tienes una personalidad bastante seria de notas tus objetivos claros ahora estás metido con el boys como lo estuviste anteriormente con nuestros equipos y es bueno porque nos parece humildemente de que es lo que el jugador peruano necesita esta parte sin entrar a detalles ni nombres necesita el jugador peruano control yo le comentaría eso el peruano si es que el peruano necesita control le quitaría la palabra a jugador yo es un tema que siempre es una opinión solamente seguramente siempre lleva a las discrepancias pero yo creo que nuestro problema no es solo el fútbol vivimos mal en sociedad el problema es más profundo yo lamento que todo que todo lo asocien al fútbol yo lamento y me duele mucho cuando veo alguna reunión social y dicen ah si los futbolistas no es justo no es justo que el fútbol el juego del fútbol no tiene nada que ver si te pones a pensar con algunos cuantos futbolistas que se equivocan en algunos aspectos a mi me duele mucho que al futbolista se le asocie a la ignorancia al alcohol no es así pero no puedo hacer nada contra eso no les puedo demostrar que no es así a todo el mundo yo creo que el problema del fútbol es más profundo no es solo en la cancha de fútbol el problema es educación el problema el problema es más grave de lo que la gente cree el problema no es que Perú clasifica un mundial y ya estamos eso no es la solución al tema miren lo que pasa en las noticias no tiene nada que ver con el con el fútbol así que es un tema según yo mucho más profundo y mucho más largo de tocar conversaba con alguien le preguntaba porque claro la prensa es nacionalista y le pregunto ¿y quién gana más? ¿un jugador de fútbol? o uno de estos muchachos que salen en estos programas no quiero decir nombres pero estos programas donde suben escaleras y me dicen que ellos ganan más que un futbolista sí estoy seguro que sí estoy segurísimo que sí yo tampoco voy a decir nombres ni sueldos pero hay jugadores de fútbol que ganan el sueldo mínimo entreno yo y esos chicos tienen que levantarse todos los días seis de la mañana a veces lamentablemente no tienen ni para pasaje para llegar porque porque no han pagado los sueldos y sin desayuno tienen que que hacer todos los ejercicios que yo les pido terminar de de entrenar sabe Dios si tendrán para almorzar y terminando ahí se van a trabajar a cualquier lado para ganarse 20 soles más o 30 soles más y el otro día entrenar y el domingo los insultan el domingo va la gente y los insultan puede decir que no corren es doloroso no es así lo que pasa es que la gente con esto del internet y el fútbol de todo el mundo la gente escucha los millones que ganan en Europa y creen y asocian de que el futbolista peruanos ganan igual y claro acá en Perú me animo a decir que el 10 20% de los jugadores de fútbol ganan muy buena plata pero el otro 80% yo no creo que sea así pero entonces siempre estamos con ese tema que ganan un montón de plata que qué hacen con su plata que se gastan la plata o porque a uno se compra un auto ya lo asocian con que tiene plata cuando lamentablemente se gastó la plata en un auto pero ya creen que por eso tiene dinero así que no es tan así pero lamentablemente a veces la información pues no llega bien o no se interpreta bien Paul me permites un par de minutos que vamos a la tanda comercial si claro y retornemos tv universo un canal online con una nueva plataforma de información y entretenimiento para todo el mundo en este canal puedes encontrar variedad de programas turismo deporte salud música negocios cultura entrevistas y mucho más transmitiendo las 24 horas del día tv universo televisión con señal mundial para gente para gente con experiencia y espíritu joven tv universo televisión con señal mundial que te ofrece servicios publicitarios spots public reportajes y otro tipo de publicidad que requiera tu empresa tv universo para gente con experiencia y espíritu joven informes informes lima perú 96 77 46 8 53 3 45 0 6 7 3 la florida estados unidos 01 305 74 76 32 3 barcelona españa 34 9 34 19 48 86 correo informes arroba tv universo punto net en la ciudad el 10 11 12 12 13 15 ¡Gracias! 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 Seguro tienes proyectos a corto, mediano o largo plazo, cuéntanos un tanto de ello He escuchado por ahí que en una academia también Por ahora estoy abocado al 100% a vivir con mucha intensidad el tema del entrenador Me dedico mucho a eso porque quiero ser digamos un buen entrenador como intenté serlo cuando era jugador, paralelamente a eso soy consciente de que el fútbol no va a durar toda la vida así que intento siempre mover otro tipo de cosas e invertir en algunas otras cosas que puedan permitir cierta tranquilidad para mi familia lo de la academia por el momento no tengo clara todavía la idea, me encantaría, no sé si será un sueño o no pero más adelante puede tener una academia donde realmente no se les pueda cobrar a los chicos donde se enseñe, donde yo pueda estar presente, no quiero poner mi nombre en la academia y no estar yo, no ser yo el que está ahí enseñando tiene un lindo gesto y habla muy bien entonces, pero para eso todavía quiero dirigir, quiero avanzar en lo mío, quiero sentirme bien yo y después espero poder hacer, esa es una idea que tengo, un borrador, puedo decirlo de alguna manera espero poder tenerla más clara y poder cumplirla después una consulta jugadores como tú, profesionales, han mantenido un entrenamiento día a día, pues en tu caso desde niño ¿cómo haces para seguir manteniendo en forma? ¿basta con asistir a los entrenamientos del box o aparte tienes rutinas? bueno yo, es imposible no estar en forma porque el jugador de fútbol está muy atento a todo entonces si, yo a veces tengo que intervenir en las prácticas y si no estoy en forma no lo puedo hacer bien y si no lo hago bien, el jugador se da cuenta o lo detecta muy rápidamente entonces intento pregonar un poco con el ejemplo así que cada vez que puedo, o terminando el entrenamiento o algún otro momento termino haciendo alguna clase de rutina en lo individual aparte es imposible dejar todo porque tu cuerpo está acostumbrado a toda una vida si yo me paso sin tocar la pelota es como que me falta algo así que aparte me gusta siempre hago alguna rutina en lo individual, como te decía y como futbolista, como entrenador, como amante del fútbol, que acabas de manifestarlo el sábado pasado, ¿pensaste que el Barça campeonaba? sí, bueno, era lo más probable, yo creo que algunos ahí esperaban la sorpresa que es válido a muchas personas no les gusta que gane siempre el mismo, es natural del ser humano pero con honestidad creo que Barça es el que mejor fútbol practica y fue lo más justo ¿mejor que el Real Madrid? sí, yo creo que sí, para mi gusto, ahora el fútbol da por un montón de opiniones pero yo creo que esta temporada ha sido el que mejor fútbol ha practicado y considero que ha sido el justo campeón ya no como jugador, ya no como entrenador, como hincha, pero bueno ¿tenemos expectativas por la selección en este sudamericano que arranca creo ya en 2, 3 días? a ver, si llamamos con expectativa salir campeón, yo creo que no tenemos ninguna chance de salir campeón pero tendremos que acordarnos que ha llegado un técnico nuevo, con poco tiempo de trabajo ya está decidido, o sea, nos guste o no, ya tomaron esa decisión, ya es el técnico, nos queda apoyar yo sí tengo la expectativa de ver que esta Copa América sea un banco de pruebas para un funcionamiento de equipo que después en el eliminatorio la podamos ver eso no te aseguro que clasificaremos, pero sí que hay una forma de jugar definida que la gente, el hincha peruano sepa que el equipo va a jugar de esa manera y nos identifiquemos con ese fútbol si eso alcanza para clasificar o no, la verdad a mí en lo personal mucho no me interesa y como te repito, yo no soy de los que quieren que Perú clasifique yo creo que Perú crezca como institución tiene que pasar un proceso exactamente, y por inercia va a clasificar, no por obligación, no porque tienen que clasificar yo creo que eso va a demandar todo un tiempo y mientras entendamos eso más rápido va a ser mejor ¿A qué país le ganaste con la camiseta rojiblanca? bueno, bueno, cuando he jugado me he jugado a Argentina le hemos ganado a Uruguay me parece que también a Venezuela, sí, sí, he perdido también hombre, nada es perfecto en esta vida, pero no, como he estado, bueno, le han ganado a Argentina, le han ganado a Uruguay es este, es de recordar realmente estamos con el señor Paul Gomínges jugador de años, de gran trayectoria ex seleccionado y ahora entrenador de uno de los equipos con mayor arraigo en el Perú el Sport Boys y claro, todo tiene sus cosas buenas, sus cosas difíciles pero vemos que el señor Paul, o Paul, tiene claro lograrás lo mejor con este equipo que estás dirigiendo ojalá, agradezco tus palabras, esperemos que así sea no puedo asegurar yo que vamos a ser campeones, pero sí que vamos a pelear todos los partidos, vamos a entrenarnos y vamos a intentar jugar bien al fútbol para que la gente que vaya a ver a su equipo se sienta contento de verla y espero que eso sea con triunfos y poder conseguir el objetivo a fin de año Perfecto, te pido Paul un saludo a la audiencia de TV Universo señal de televisión a nivel mundial de un ganador, de un profesional de una gran persona, padre de tres hijos ferviente esposo desde que ella tenía 15 años Sí, muchos años Entonces eso habla de un ejemplo de entrenador no creo que ningún jugador pueda rebatir o algo del respeto tú te lo has ganado y éxitos en ello Un saludo por favor a nuestra audiencia Nada, muchas gracias por la entrevista, la he pasado bien un saludo a toda la audiencia de TV Universo su amigo Paul Comínguez, hasta cualquier momento Gracias Paul y nos vemos luego Gracias 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 por ver el video.